Hola, bienvenidos. En el video de hoy vamos a estar jugando al juego Staxel. Es un juego similar al Minecraft, pero es un simulador de granjas. Vamos a poner acá nuestro nombre, G33 Games. Y como les comentaba, es un simulador de granjas donde vamos a plantar y luego cosechar y vender nuestros productos. Más o menos de eso se trata. Bueno, acá vamos a elegir nuestro personaje, vamos a diseñar, vamos a elegir sexo, especie, podemos elegir como si fuera un gato, como si fuera un elfo y humano. Vamos a elegir ahí medio elfo, el color, nuestro peinado, vamos a elegir peinado común, ya lo habíamos elegido, el color rojo, nuestros ojos, vamos a elegir ahí normales y la ropa. Ya lo habíamos elegido este saquito, tenemos este rayas y este, vamos a elegir las rayas. Tenemos pantalones, polleras, vamos a elegir pantalones, shorts y zapatillas de diferentes tipos. Vamos a elegir eso y vamos a aceptar. Acá tenemos los controles, nos movemos W, A, S, D, con el mouse vamos a también colocar y rotar. Tenemos el inventario con el tab, selección rápida con G, tecla de acceso son los números y el diario con la J. Bueno, acá tenemos nuestro personaje, podemos elegir, vamos a ir a menú, podemos elegir tercera persona o primera persona. Acá, tercera persona, si descliqueamos, vamos a ver que tenemos nuestro personaje en primera persona. Yo lo voy a utilizar en tercera persona, me queda un poco más cómodo a mí, eso es a gusto, cada uno puede elegir. Bueno, vamos a ir por acá, no, ese es el baño, por ahí no era, acá. Bueno, hablamos primero con Farron Fan, bienvenido, nos dice Aztaxel, el mayor Max me dijo que ibas a venir. Y bueno, tenemos preparado un pack de bienvenida, que puedes ir a buscarlo en el General Store, más o menos eso es lo que nos dice. Y nos lo va a dar Leif. Acá nos da unos tips, con M vemos el mapa, con W vamos hacia adelante. Y con la J vemos las misiones. Bueno, vamos a ver con J las misiones, que acá nos dicen, bueno, tenemos que ir a ver a Leif en el General Store. Con M tenemos el mapa. Ahí tenemos el mapa. Y con W nos movemos, vamos a seguir moviéndonos, salgo por acá. Bien. Hacemos flores. Bien. Acá el mapa va cargando de a poco, por eso es que demora un poco. Mientras vamos a ir recorriendo, ¿qué más tenemos? Bueno, como ven, esto... Esta es la villa. La vamos conociendo de a poco. Demoró en cargar un poco. Ahí cargó todo el mapa. Bueno, les sigo mostrando. Más o menos esta es la villa. El General Store es este de acá, supongo. A ver... Leif está acá, bien. Hola, mi nombre es Leif. Y yo llevo la tienda. Farm 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 me dijo que habías venido y te preparé este pack. Nos da un asado, una pala, una regadera, cuatro semillas de patata y 500 pétalos. Pétalos son como las monedas. Son las monedas. Bueno, los stock cambian diariamente. Ven por lo que necesites. Bueno, ahora vamos a volver con Farm Farm. Que bueno, vamos a ver en el mapa a ver dónde está Farm Farm. Está allá. Tenemos que movernos hasta allá. Vamos a ir... Rápido. Así cumplimos la misión. Bien, acá tenemos Farm Farm. Bienvenido. Veo que tienes el paquete. Y las semillas plantadas. Es mejor plantar las semillas antes de que se haga tarde en el día. Bien, me vamos a ponerle. Es fácil. Ya tienes todas las herramientas. Tienes que plantarlas y ponerle agua. Bueno, acá tenemos el tutorial. Ahí nos dice cómo crecer. Usa How. Tenemos que usar el pico para hacer el lugar de plantación. Poner las semillas. Y llenarlas de agua y luego va a crecer. Más o menos así. Así que vamos a seguir el tutorial. Acá tenemos seleccionado con el 1. Seleccionamos el pico. Ahí vamos a hacer un cuadrado. Ahí vamos haciendo el lugar para plantar. Bien. Ahí tenemos el lugar para plantar. Vamos a elegir las semillas con el 4. Y vamos a... Semillas acá. Tenemos 4 semillas. Así que... Seleccionamos las semillas y vamos a regar. Bueno, ya cumplimos la misión. Vamos a hablar con FarmFan. Bien. Va a llevar tiempo para que crezcan. Tenés que regarlas todos los días. Encontré una planta creciendo atrás. ¿Te animas a venderla por mí? Bueno, ahora nos va a dar el tutorial de cómo vender. Luego que crezcan nuestras plantas, vamos a ir al Store a vender. Posiblemente hayas visto el mercado cuando fuiste al Store. Bueno. Murmur. Luego el mercado de Murmur. Vamos a tener que ir a... Ahí podés vender y comprar cosas. Bueno, vamos a ir hasta ahí a vender. Ahí nos dio... Lo que tenemos que vender. Ahí nos dice, bueno, que podemos comprar y vender en el Store. Esto es para vender. Y en el Store que ya estuvimos, es para comprar semillas. Entonces, vamos a volver, vamos a tomar el mapa. Mapa, bueno, ahí está la ciudad. Bien. Vamos a seguir. Bueno, acá estamos en el mercado. Melisa. Bueno, vamos a hablar con Melisa. Saludos, me llamo Melisa. Aquí encontrarás... Si cambio de opinión, coloca el nuevo artículo en mi puesto. Compraré cualquier mercancía que coloque sobre la mesa. Interactúa con ella cuando... Acá. Vamos a poner ahí. Y tenemos que interactuar con el Cell. Vamos a cliquear en abajo, en la mesita. A ver si vendemos. No. Ahí vendimos. 75 pétalos. Logro desbloqueado. Vende una... Bien. Acá viene Farfán. Bueno, vamos a hablar con ella. Bien, Germán. Si tienes que encontrar... Y vender... Bueno, hacer crecer nuestras cosechas y cosechar. Hacer crecer nuestras plantas, cosechar y venderlas. Ya te enseñé... Una cosa más. Siempre fíjate en la... En el postbox, en... En tu mailing. En tus... En tus cartas. En frente a tu casa. Bien. Que ahí nos van a dar más misiones. Ahí ya tenemos un número uno. Así que vamos a ir hasta allá. Queda por acá nuestra casa. Bien. No creo. A ver. Allá está la casa. Vamos a entrar. Ah, no. Necesitamos que ir al mail. Acá. Vamos a ver si tenemos mensajes. Enhorabuena. Tu isla ha sido premiada durante nuestro último sorteo. Recibirá un total de 200.000 pétalos. ¿Eh? Que se repartirán las antres de los aldeanos. Ah, bien. Bueno. Nosotros. Conseguimos 10. Bueno. Está. Dispítanos más. Bueno. Vamos ahora. A dormir. Puse la barra espaciadora para levantarte. Aún es muy pronto para dormir. Ah, bueno. Tenemos todavía tiempo de hacer más cosas. Bueno. Esto fue el juego Staxel. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Chau chau.